Hola, en este video te voy a enseñar a como optimizar Windows 10 al máximo. Si quieres saber como se hace, continúa viendo este video. Bien, el primer paso para optimizar nuestro Windows 10 es seleccionar la tecla de Windows y la de la letra E al mismo tiempo. Vamos a hacer clickearlas y nos va a aparecer estos documentos, el explorador de archivos. Bien, en donde dice este equipo, vamos a dar clic derecho, propiedades. Después de esto se nos va a abrir esta ventana con el logo de Windows 10 y la marca de nuestro ordenador. Con todas las especificaciones de nuestro sistema. Así que bueno, aquí vamos a dar en configuración avanzada del sistema. Vamos a dar aquí en donde dice rendimiento, vamos a dar en configuración. Ok. Aquí vamos a seleccionar esta tercera casilla que dice ajustar para obtener el mejor rendimiento. Que sería tener todas deseleccionadas. Así que bueno, vamos a dar en aplicar. Esperamos a que termine de aplicar. Una vez se apliquen los cambios, vamos a dar en aceptar. Y podemos cerrar esta ventana. Bien, aquí lo que hacemos es desactivar las animaciones. Claro, nuestro Windows 10 se ve un poco feo, por así decirlo. Pero si tenemos un ordenador con bajos recursos, está de lujo. Bien, estamos en el segundo punto para la optimización de nuestro Windows 10. Ahora lo que hay que hacer es seleccionar la tecla de Windows y la tecla R al mismo tiempo. Vamos a ejecutarla. Y aquí se nos va a abrir este recuadro. Bien, en este recuadro vamos a escribir MS con FIG. Tal y como lo estoy escribiendo. Ya que lo tengan escrito, vamos a dar en aceptar. Y se nos va a abrir esta ventana. Bien, esto lo dejamos así. Vamos a la pestaña de arranque. Bien, aquí si tenemos marcada esta casilla que dice sin arranque de GUI, la desmarcamos. En tiempo de espera vamos a poner 15 segundos. En servicios, vamos a ocultar todos los servicios de Microsoft. Y como ves, vienen todos estos servicios que se ejecutan al iniciar Windows. Bien, yo voy a desmarcar los que no quieran y nos vemos en un momento. Bien, como ves, yo solamente seleccioné tres porque son los que yo considero que no son tan importantes como el del Action y los de Dropbox. Si nosotros no sabemos de nuestro procesador o de cosas del sistema, no desmarquemos estas casillas. Así que bueno, ustedes lo van a tener diferente y consideren lo que es bueno de tener y lo que no. Bien, ahora vamos a la segunda pestaña que dice Inicio de Windows. Aquí vamos a abrir el Administrador de Tareas. Y este es otro punto importante para poder acelerar nuestro sistema. Es detener todos los, como decirlo, los procesos que están activos en nuestro sistema. Por ejemplo, a mí no me sirve Microsoft OneDrive, así que selecciono Microsoft OneDrive y doy Deshabilitar. Pasa lo mismo con lo anterior. Hay que deshabilitar solamente lo que no nos sirva de mucho. Bien, ahora procedemos a cerrar el Administrador de Tareas. Volvemos a la pestaña en general. Damos en Aplicar y Aceptar. Bien, nos aparece esta ventana. Ustedes pueden reiniciar. Yo en mi caso no, porque estoy grabando. O igual pueden reiniciar más tarde. Pero bueno, yo como estoy grabando no voy a reiniciar. Vamos por el tercer punto. Bien, el tercer punto se trata de los íconos. Quería comentarles esto, porque la verdad es importante. Consume batería, tanto como el rendimiento de nuestro Windows. Yo solamente, como ven, tengo cuatro íconos en mi escritorio, porque yo sé que consume mucha batería. Así que bueno, esto es como un acceso rápido, te lo está diciendo Windows, porque aquí tienes una barra buscadora. Así que no tendría caso tener aquí todos los íconos cuando puedes buscarlos aquí. Como por ejemplo, Action, pero yo lo tengo aquí. Bien, pues esto que te quería comentar es porque esto consume batería, como ya antes lo mencioné. Es importante que solamente dejes los íconos que vas a utilizar muy seguidamente. Por ejemplo, yo uso mucho el de edición con Camtasia, el de la miniatura y el de mi carpeta de YouTube. El de la papelera de reciclaje no se puede mover de aquí. Solo con una configuración que tienen por ahí. Así que bueno, si la quieren, me lo dejan en los comentarios. Este sería el tercer punto que nos sirve para acelerar nuestro Windows. Ok, el cuarto punto sería eliminar los archivos temporales. Para eso vamos a irnos a nuestro menú. Vamos a ir en configuración, sistema, almacenamiento. Este equipo, si en tu caso es el disco local o si tienes algún disco duro externo en el cual tengas tu sistema operativo y tus archivos, lo seleccionas. En mi caso es este. Y vamos a esperar a que termine de cargar todo esto. Muy bien. Vamos a dejar sistema reservado, aplicaciones y juegos. Vamos a bajar hasta donde dice archivos temporales. Vamos a dar un clic. Y como ves vamos a dar aquí en eliminar archivos temporales. Entonces nos va a salir este mensaje. Vamos a dar en si estoy seguro. Bien, como ves ya está como opaca la casilla esta. Y también vamos a vaciar la papelera de reciclaje. Vamos a darle en vaciar la papelera de reciclaje. Y en si estoy seguro. Bien, este es otro punto muy 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 importante para optimizar nuestro Windows. Ahora vamos por el quinto y último punto para acelerar nuestro Windows. En este caso sería del disco duro. Bien, ahora vamos a dar en Windows más C. Vamos a este equipo. Vamos a seleccionar nuestro disco local C. Con clic derecho. Propiedades. Bien. Se nos va a abrir esta ventana. Vamos a minimizar esta. Y como ves viene aquí propiedades del disco. Vamos a ver aquí en donde dice liberar espacio. Se nos va a abrir otra ventanita. Así, esta sería esta ventana. Muy bien, va a terminar de esa ventanita. Y como ves nos sale esta otra ventana. Que viene con algunos archivos. Bien, es importante que no desmarques esta opción. Archivos de registros de instalación. Vamos a bajar. En donde dice papelera. La seleccionamos. Archivos temporales también. Y esto sería todo lo que hay que seleccionar. Después de esto vamos a dar en aceptar. Eliminar archivos. Y aquí es donde el disco duro estaría liberando espacio. Como ves aquí está liberando espacio. Bien, estos serían los 5 trucos o tips que te estoy enseñando para poder acelerar tu Windows 10 al máximo. Así que bueno, si este video te gustó no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.